Revisen su correo electrónico que les llegó el día domingo 11 de febrero a ver si ustedes recibieron este cupón que reduce 3 dólares cuando se gasta 15 dólares o más en cereales de Cheerios de 8.9 a 20.5 onzas. Les tengo una buenísima oferta utilizando este cupón. Recuerden, si recibieron este correo con este cupón, revisen y denle donde dice Get Coupon para que el cupón esté en su cuenta y listo para ser usado. Lo que pueden hacer es comprar dos de los cereales de Cheerios. Yo como ejemplo le estoy poniendo el Honey Nut Cheerios tamaño familiar que es el de 18.8 onzas. Esta semana están a 2 por 8 dólares, así que por 4 de ellos sería 16 dólares. Utilizarían ese cupón de 3 dólares menos en la compra de 15 dólares o más y hay dos cupones digitales de 1 dólar menos en la compra de 2 que van a aplicar, lo cual va a bajar el subtotal a 11 dólares. Eso es lo que pagarían de su bolsillo. Sin embargo, pueden agregar su recibo a la aplicación de Fetch en donde tenemos un reembolso que nos devuelve 2,250 puntos que equivale a más o menos 2 dólares con 25 centavos cuando compramos 3, haciendo precio final 8 dólares con 75 centavos por las 4 cajas o 2 dólares con 19 centavos por cada caja. Un buenísimo precio considerando que, como pueden ver, el precio original es de 6 dólares con 99 centavos. Un buenísimo ahorro utilizando el cupón que a muchos de ustedes les llegó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.